Amargados grises en un profundo dolor Sin darnos cuenta representamos el montón Este es el momento de entrar en acción Alzar nuestra voz, hacer valer tu opinión, va Déjame esplayarme un poco más Matan tus metas, tus sueños Toda guerra tiene su fin Nuestras voces se van a oír Toda guerra tiene su fin Y cada día más grises Vamos perdiendo el color, los matices Vivimos en busca de amor por cicatrices Que nos cierran, que sientan raíces Te perdiste buscando un norte dentro tuyo Descubriste visión por portación de orgullo La sociedad en la cabeza te implantó barullo Y con lobo en luna llena escuchamos murmullos Hoy voy a hacer que nuestras voces se hagan oír Levanto el puño con fervor a sereno sentir Huir de todo aquello que nos atormenta Política en todo esto podes incluir Funcionarios, diputados, militantes Cualquier excusa les resulta interesante Fachadas de oficinas, restaurantes Población que cada cuatro años son importantes Población que cada cuatro años son importantes Toda guerra Tiene su fin, tiene su fin, tiene su fin Toda guerra tiene su fin Y todo el mundo si me puede acompañar Esto dice así Toda guerra tiene su fin Nuestras voces se van a huir Toda guerra tiene su fin Tiene su fin, tiene su fin Toda guerra tiene su fin Nuestras voces se van a huir Toda guerra tiene su fin Última Toda guerra tiene su fin Toda guerra tiene su fin Toda guerra tiene su fin, tiene su fin Toda guerra tiene su fin Nuestras voces se van a huir Toda guerra tiene su fin Lo tiene, brigada Gracias.